El Ayuntamiento de Segorbe supera los 110.000 euros en ayudas directas a autónomos y segorvinos. Se trata de la línea de ayudas directas en las que se concedían 500 euros a aquellos autónomos y pymes que se vieron obligados a cerrar sus negocios tras la declaración del estado de alarma, o bien 300 euros a aquellos que vieron reducida su facturación y cuyos beneficiarios, a expensas de los últimos que la presentaron, ya han recibido su subvención correspondiente. Además, en un segundo paquete de subvenciones ya se han concedido más de 30 ayudas de otros 500 euros cada una a aquellos segorvinos que han decidido equipar su vivienda, así como varias ayudas de 200 euros a quienes han adquirido un vehículo de tracción mecánica en concesionarios de Segorbe y se han atendido peticiones de ayuda para la contratación de trabajadores por valor de 600 euros cada una. Esta cifra de 110.000 euros se incrementará considerablemente durante las próximas semanas y es que cabe recordar que hasta el próximo 30 de noviembre todo aquel que esté empadronado en Segorbe aún puede beneficiarse de este segundo paquete que ha resultado ser un impulso fundamental para activar la economía local, unas ayudas a las que se suman las anunciadas recientemente y con las que se subvencionará la compra de material agrícola inventariable.